Vamos a comenzar este video, el siguiente día, copa mía del maestro Pepe y a los cabellos. La copa que me diste, me lo digo aquel beso, el beso que inconsciente, que no vas a escapar. Pero al beber de cantar, tus labios saltaron, como diciendo llévate el perfume de mi boca. Pero al beber de cantar, tus labios saltaron, como diciendo llévate el perfume de mi boca. Yo siento que algún día, el amor florecerá, el amor florecerá, el amor florecerá. Yo sé si aún pasará, así podré decirte que te amo, vida mía. Gritarme a todo el mundo, tuyo y mi corazón, así podré decirte que te amo, vida mía. Gritarme a todo el mundo, tuyo y mi corazón. Gritarme a todo el mundo, tuyo y mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!